Buenas noches, damas y caballeros. Mi nombre es Devali. Agradezco la invitación a este evento del periodista y amistad que nos al final de nuestra alcantara a la presentación del libro en el cuerpo equivocado del escritor y periodista poblano Juan Pablo Corral. Sin antes mencionar el reconocimiento, compromiso y trabajo de mi querida amiga que le mande la identificación sexual, Agnes Torres Hercuses. Las personas transexuales a lo largo de su vida tienen que sobrellevar un sentimiento de firmeza y de poder de decisión. Para salir adelante, aun cuando la familia, los padres en especial, no acepten y muchas veces jamás entiendan la identidad de su hijo o hija según sea el caso y muchas veces emigren a un lugar donde sientan o crean sentir un poco de libertad y de amor. Es tan importante que los padres antes de hacer cualquier crítica hacia su hijo o hija se informen respecto al tema con un profesional que pueda orientarlos y darles el conocimiento que necesitan. Por bien de su hijo o hija y no dejar que la ignorancia nos conlleva un terrible y una triste decisión y que esta muchas veces lamentablemente sea demasiado tarde. Y con resultados terribles, también en el círculo social, familiar y ante todo de la vida de su hijo o hija. Porque aun así, con todas estas razones, es su hijo. Muchas personas transexuales en situación de abandono y desprecio por parte de los familiares están expuestos a diversos peligros y muchas veces creen vicios que son una fuga para sobrevivir a una situación compleja. Las oportunidades escolares, así como laborales, por no poder acreditar un documento legal que los acredite como con quien en realidad se identifica, los lleva a la constitución en manos de gente que a cambio de unos cuantos pesos nos obliga a trabajar de vivir su cuerpo en menos costo. O aun más al trabajo sexual por la falta de oportunidades, que difícilmente sobrevivir a una vida que ha orillado a ser quien no quiere ser y que la necesidad se lleva a una sola cuestión, el hábito. Los altos grados de personas infectadas en VIH por la falta de información, así como el desinterés por parte de las autoridades y de los trabajadores públicos nos hacen ver cada vez más personas que mueren día a día por este terrible mal. Y más que por la ignorancia y el machismo de las personas, la sociedad también es el papel más primordial en la vida de las personas transexuales. Porque es muy fácil abrir la boca y no saberse poner en el lugar del otro y dar una oportunidad sincera de respeto. Y no ser crueles, para quien se cree es diferente. Y con esa diferencia y menosprecio de los demás, hay otros casos en las cuales la vida fue más dichosa, no sin los mismos pasos. Porque los padres han aceptado con inteligencia la vida de su viejo e hija. Y les han dado el cariño y apoyo necesario para emprendernos a la vida que han trabajado en México. Y aún con las contrariedades que éstas les han presentado, ya han logrado un desarrollo personal y eficaz. Pocos son los casos, lamentablemente, pero existen personas de la otra cara de la moneda, que son exitosas gracias a su tenacidad y han logrado una profesión, una posición dentro de una sociedad injusta, que margina y con pocas probabilidades laborales y desarrollo. Si es verdad que transicionar al género que nos identificamos es un proceso costoso y psicológicamente apto para dicho cambio. Que no existe ningún trastorno que afecte esta decisión tan importante de la cual no habrá regresión, una vez iniciado el cambio. Un alto costo de las hormonas recetadas por un endocrinólogo, que es para toda la vida, así como la asesoría psicológica, que habíamos mencionado con algunas cirugías ya dependiendo de cada persona, para afeminizar las características primarias. Vivir un tiempo con error según sea el caso con quien se identifique. Y al final, el paso más importante es la resignación de género, que consta de un procedimiento quirúrgico que resigna el órgano sexual. El tema de la transexualidad también toca diferentes tipos de orientaciones de cada individuo, ya que no solo es el simple hecho de gustar el sexo contrario, o con la identidad de esta persona. Quiero decir que hay personas transexuales mujeres lesbianas, o transexuales hombres homosexuales, o el mejor de los casos, transexuales bisexuales. Y que esto no nos cause más prejuicios de los que se podría imaginarnos, sino simplemente cabe en la diversidad de cada persona, y la capacidad de decisión, en lo que cada quien decida hacer y ser liberados de etiquetas sociales. Impersonales, imaginar a una persona transexual mujer siendo un objeto sexual, o una imagen pornográfica, y de pruebas de nuevas experiencias, o de llevar siempre en nuestra mente a un hombre vestido de mujer o con pelucas, y comportarse de una manera afeminada y grotesca, como se nos ha educado. Es tan importante no quedarse en la ignorancia y seguir desarrollando nuevas capacidades de aprendizaje. Y de humanizar entre personas y jamás olvidar que esas personas es un ser humano al igual que todos. El resto de nuestra sociedad que forma parte de este espectro llamado mundo. Las mujeres transexuales no somos objeto de burlo, ni de morbosidad sexual. Somos seres humanos como cualquiera. También sentimos y nos duele cuando nos discriminan. Se burlan de nosotras, nos golpean, no valoran nuestros sentimientos, y algunas veces somos asesinados. El ser diferente nos hace vulnerables a una sociedad cerrada, y marginada, a vivir un término de incomprensión y insoledad, tanto social como familiar. Cuando nosotras y nosotras no pedimos nacer en una psiquiatra feminina, diferente a los cargos sociales y culturales. Necesitamos ser queridas, amadas, valoradas y respetadas. Muchas gracias.